En la sesión de hoy vamos a dibujar un paisaje sencillo con amapolas. Para este dibujo fijaremos el papel al tablero para que los bordes del dibujo queden bien rematados. En primer lugar vamos a hacer un cielo y lo vamos a hacer humedeciendo el papel de modo irregular, no en su totalidad, dejando zona de papel sin humedecer. En la parte baja ya si humedecemos completamente. A continuación con un azul con distintos tonos de azul más o menos intenso. Vamos a ir dándole expresividad a ese estilo. Y hacia la parte baja vamos a ir virando el este azul a un verde. Retiramos con el pincel el agua sobrante de la parte baja del papel. Y con una uña o con cualquier objeto con filo rasparemos la superficie para obtener unas líneas que asemejen hierbas. Dejando caer algunas gotas vamos a generar una textura y con el recurso que vimos al principio, ahora dejaremos caer unas gotas de sal. Cuando ya esté un poquito más seco el papel dejaremos caer unas gotas de sal para generar una textura que se asimile a la que podríamos encontrarnos en un prado de amapola o de trigo. Seguiremos cargando de pigmento verde la zona baja del prado y a continuación depositando unos granos de sal conseguiremos incrementar la textura de esa zona baja. Ese trabajo de texturizado del prado lo podemos reforzar con un cuchillo, con la punta del cuchillo trazando unas líneas que retiren parte del pigmento. Podemos utilizar un secador de pelo para acelerar el conflicto secado del papel antes de abordar la siguiente fase. Comenzamos ahora a dibujar las amapolas pintando una primera mancha muy aguada. Este es el resultado que vamos buscando, una superposición de varias capas de acuarela de distinta intensidad para dar volumen y conseguir de algún modo plasmar en el papel la transparencia del pétalo de la amapola. Una vez que han secado las primeras manchas vamos recargando de color cada una de las flores procurando dejar sin manchar una parte de la flor que hemos dibujado previamente. Gracias por ver el video. Esta flor ha quedado sobre una mancha excesivamente oscura de azul y vamos a intentar resolver ese problema. Para solucionarlo vamos a restar pigmento para abrir un blanco. En primer lugar retiramos la acuarela con el pincel seco. Después humedecemos ligeramente el pincel e iremos retirando el pigmento del papel. Para terminar secamos con el papel secante para abrir el blanco y poder pintar directamente sobre el papel original. Una vez hecho esto ya podemos aplicar el rojo que quedará más brillante. Música 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 Y para terminar dibujaremos con un pincel fino y con un verde intenso los tallos de cada flor, Completando la textura del prado, así mismo añadiendo algunas hierbas. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.